le vamos a tirar chido ahorita se van a agüitar dos semanas llevo bebiendo el puesto está solo ahorita nos ponemos a recoger latas, botes el chiste es que salga que salga para otra de estas esta yo le puse la pequeña Lulú este negrito del WhatsApp puro bebiendo y de por si ahorita le voy a hablar a los de la NXO bueno si buenas tardes a NXO Acapulco oiga para ver si pueden venir aquí por el negrito del WhatsApp el de los cocos aprovichatos oh si si lo conocemos aquí está en el área de playa entrado por Oceanic 2000 si aquí están de este lado para que vengan ok si no se preocupen nosotros llegamos en 15 minutos ok si está bien gracias ahorita pero ahorita van a venir por él ahora si se lo van a llevar a la NXO mira como sigue bebiendo si se ha de pensar acabar esa botellota ahorita van a venir por él muchachos nos hablaron que el de los cocos afrodisiacos el negrito se está portando mal entonces vamos por él vamos a ver como anda tenemos que ayudarnos a ver pese malalulú a ver si es cierto mira papa esos son para hombre agua de tigre no 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 luego lo llevo cargando wey no 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 está chida eh esto es para hombre papá ¡Aaah! Buenas tardes, muchachos, oigan ¿no han visto el legrito de Whatsapp por aquí? ¡No! Buenas tardes, oigan ¿no han visto el legrito de Whatsapp por acá? No, no está, no lo van a encontrar, anda bien perdido, está bien perdido, recibimos una llamada, pues que anda bien perdido, lo vamos a buscar en el área de playa, entonces... ¡Gracias! ¡Vámonos todos, vamos a la playa y a ganar! Y le vamos a seguir eh, de Chintón, chequen alrededor eh Ahorita empeñamos esta ¿no? por otra boteguita Mira papá, mira mi rey, ahorita la voy a empeñar ahorita Ahorita la empeñamos wey ¿Sí? Ahorita la empeñamos esa porque, ya no traigo yo feria wey ¡Tú tranquilo! ¡Ah wey, ya wey! Ya me voy a hacer lo de la cuenta wey Mira, me quedan dos ¡Aaah! ¡Ay papá! Me quedan dos ¡Papá! 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 Ahorita vamos a mandar a traer el cubetatito ¡Sí! ¡Por qué así se había perdido mucho! ¡Ja ja 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 ja! Está adentro en la playa dicen que esté la pasta Oiga prima una vista, al negrito de los copos afrodisacos aquí un botellón de este tamaño una patona vamos a ver ya está ya está gracias vamos a ver vamos a buscarlo para que se aliviane ya de una vez negro negro cálmate te cayeron te cayeron y no y no y no y no No, carnal, es por tu bien Mi Lulú Tómele, tigre, tómele No, te dio la Lulú No te gusta, hay que pedírsela Sí, güey ¡Megro! 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 ¡Esa es mía! ¡Déjala, la Lulú a la mano! ¡Ale, te veo! ¡Ale! ¡Ale, te veo! ¡Ale, te veo! Ya, porque están los carros ahí Ya, tranquilo, vay, me voy a caminar Voy a caminar, un año se pasa rápido Voy a caminar, carnal Voy a caminar ¡Epa! Tranquilo, ve, tranquilo Tranquilo, subas, a mi madre Un año se pasa rápido, tú tranquilo, hombre ¡Tranquilo, ve, tranquilo! ¡Epa! ¡Ale, bebecito! ¡Tranquilo, amigo! ¿Te ves que comes bien? ¡Sí, este! ¡Ya! ¡Te ves tu alcohol! ¡Ya, le voy a parar! ¡Dile a mi, Epa! ¡Esa es pequeña, Lulú no te deja nada, la hombre ya! ¡Lulú! ¡A ver, está! ¡Oh! ¡Aberta!